Lo siento no soy sol brillante, no soy, siento que ya empieza el remate Yo soy el señor siempre optimista, eso no es realista No soy sol brillante Te gusta verme brillar, que tan que no pueda más Atrapado en mi cama, acaso tú me amarás Yo te apuesto que tan solo me olvidarías Mírame llorar hasta que no me quedo en otra canción más que ya no estar Yo siempre estoy a tus pies No soy lo que ves, pero ya no estoy Lo siento no soy sol brillante, no soy, siento que ya empieza el remate Yo soy el señor siempre optimista, eso no es realista No soy sol brillante Lo siento no soy sol brillante, no soy, siento que ya empieza el remate Yo soy el señor siempre optimista, eso no es realista No soy sol brillante Recuerdas cuando me amabas, jurabas y me besabas Ya no estás, solo me queda recordar Arcoiris, pura cáncer destructivo Siento que seré nada de lo que digas, ya me detendrá Lo digo Yo siempre estoy a tus pies No soy lo que ves, pero ya no estoy Lo siento no soy sol brillante, no soy, siento que ya empieza el remate Yo soy el señor siempre optimista, eso no es realista No soy sol brillante Te gusta verme brillar, que tan que no pueda más Atrapado en mi cama, acaso tú me amarás Yo te apuesto que tan solo me olvidarías Mírame llorar hasta que no me quedo en otra canción Más que ya no estás Yo siempre estoy a tus pies No soy lo que ves, pero ya no estoy